El pasado 8 de febrero, durante el Angelus, el Papa Francisco habló de una de las principales actividades de la vida pública de Jesús. Predicar y curar, es decir, anunciar el reino de Dios y estar cerca de nosotros. Mencionó que Jesús es el verdadero salvador, porque salva y cura. Y Cristo nos invita a reflexionar sobre el sentido y el valor de la enfermedad. El Evangelio de hoy nos presenta a Jesús que, después de haber predicado de sabato en la sinagoga, cura a muchos malos. Predicar y curar, esta es la actividad principal de Jesús en su vida pública. Con la predicación, Él anunció el reino de Dios y, con la guarición, demuestra que Él es cerca de nosotros, que el reino de Dios es inciendido a nosotros. Él, así, se revela médico, ya de las animas, ya de los cuerpos, buen samaritano de la humanidad. Él, el vero, salvatore, Jesús salva, Jesús cura, Jesús guarisce. Asimismo, dijo que es un privilegio encontrar a Cristo, para acogerlo y servirlo, mediante la ayuda a los pobres y a los que sufren. Pues es un privilegio servir al enfermo. El Papa pedió servir con más humanidad, con dedicación generosa y con amor evangélico. Los pobres y los enfermos siempre van a los enfermos, dice Jesús. Y la Iglesia continuamente los encuentra en la calle, considerando las personas malas como una vía privilegiada para encontrar Cristo, para acogerlo y para servirlo. Por tanto, ciascuno de nosotros es llamado a portar la luz de la palabra de Dios y la fuerza de la gracia a aquellos que sufren y a los que asistan a los que sufren y a los que asistan a los familiares, médicos, médicos, enfermeros, para que el servicio al enfermo sea cumplido siempre con más humanidad, con dedicación generosa, con amor evangélico, con tenencia. Para finalizar, Francisco pidió aliento a quienes ayudan a hombres, mujeres y niños que son esclavizados, explotados, abusados y torturados en memoria de la monja africana, que de niña tuvo la dramática experiencia de ser víctima de la trata. Oggi, 8 febbraio, memoria liturgica de Santa Giuseppina Bachita, la suora sudanese que da bambina fece la dramática experiencia de ser víctima de la trata, la unión de los superiores y de los superiores generales de los institutos religiosos ha promosado la jornada de prensa y reflexión contra la trata de personas. Para Vox Fides, Arturo Manjarres. Arturo Manjarres.